Muy buenas a todos guardianes, yo soy Andro y aquí os traigo cómo hacer la misión exótica para conseguir el custodia deseo después de seguir, si vais siguiendo toda la progresión de la aventura semanal veis que en esta semana os aparece ya después de hablar con cuervos la aventura estrella errantes y ahí es donde tenéis que meteros para conseguir pues este arco excepcional que está muy bien o sea es muy bueno que por cierto os voy a dejar aquí el botón para suscribiros, darle like, activar la campanita y compartir para no perderos nada de las guías que estoy subiendo y también os dejo aquí el enlace a la plataforma morada donde vamos haciendo directos por las tardes ayudando a guardianes en diferentes actividades por cierto si tienes amazon prime y la cuenta de twitch prime vinculada me puedes dar esa suscripción que es gratuita, totalmente gratuita, no te cuesta nada y me ayuda a seguir subiendo contenido bueno pues vamos al lío bien pues la estamos haciendo en solitario, la hice el primer día en solitario, la verdad que la disfruté mucho bueno y conforme entramos, conforme aparecemos en el sitio nos vamos hacia la derecha abrimos esa florecita y saltamos aquí, aquí podemos o girar a la derecha o saltar ahí enfrente es donde estamos ahora mismo y desde ahí bueno pues vamos hacia adelante saltamos esa ramita y veis que hay dos caminos donde está eso amarillo veis que hay dos caminos o la derecha o la izquierda, bueno da igual por el que vayáis en definitiva los dos llegan al mismo sitio la verdad es que esta aventura me ha gustado mucho sobre todo por el entorno que tiene que la verdad que me parece fascinante el entorno, o sea muy bien, muy trabajado, muy currado la verdad que súper bien, muy callado se lo tenía Destiny bueno Bungie, el creador de Destiny, muy callado se lo tenía todo esto porque la verdad que me ha sorprendido incluso el final de la aventura donde conocemos un personaje nuevo y vemos como se desarrollan los acontecimientos, entonces la verdad es que me ha gustado mucho bueno saltamos aquí, ya estáis viendo el recorrido por el que estamos haciendo y aquí enfrente ya nos encontramos enemigos y ya sería solamente bueno por seguir hacia adelante que aparecemos aquí y aquí os hago un inciso, aprovechar y explorar esta zona porque es muy bonita el entorno, el paisaje y todo, me encantó estuve aquí, yo que sé, media hora o más, explorando, también buscando si hay algún secreto y llegamos hasta aquí, hasta el final, veis que ahí hay una poceta a la izquierda y allí al fondo hay un símbolo, bueno como los símbolos de la mazmorra del trono despedazado bueno pues fijaros que ahí tenemos un contador que nos pone obligación, nos dice obligación de padre y aquí, bueno, esa obligación de padre, ese bufo, cuando lo cogemos dentro del pozo salimos dentro de ese pocito y es cuando le podemos hacer daño a ese poseído que veis que está marcado, tiene como un aura que cuando lo derrotamos, que nos lo marca el juego ahí pues es cuando ya podemos pasar por la puerta donde vamos a llegar, a una sala más amplia donde vamos a tener tres símbolos ahí los marco, ahora a la derecha de la puerta la tenemos enfrente y ahora aquí os marco a la derecha donde tenemos uno ahí ese sería la puerta y donde está el símbolo central y otro que tenemos a la izquierda que es por este caminito bueno, una vez que matamos, bueno, como tenemos que matar a esos poseídos bueno pues el orden es desde arriba hacia abajo o sea, en este caso tendríamos que primero matar al símbolo del pez que va rotando, también os lo digo que es el que tiene este poseído si nos lo equivocamos de símbolo, pues se reinicia y cambian el orden de los símbolos entonces matamos todos esos poseídos que mientras tanto van a salir por aquí entre vex y poseídos por todo eso lo vais limpiando o como queráis y a lo mejor no hace falta limpiarlo, vais directamente a por esos cabal con escudo para abrir las puertas, también es viable pero tenéis que tener cuidado porque también salen entre medias unos cíclopes que hacen mucho daño cíclopes de vacío, tiene aumentado el daño de vacío o sea que un pepazo de esos y os tumba y una vez que hemos matado a los tres poseídos cabal con escudo que son los portadores de las llaves pues entonces ya solamente nos quedaría pasar por la puerta que ya se nos desbloquea que está ahí debajito pasaríamos por esa puerta hasta el siguiente nivel y aquí tiene otro buffo diferente en este caso se llama regalo de madre si habéis dado cuenta, los ajancaras, los dragones ajancaras bueno pues Rivian en este caso era una hembra entonces tenemos el regalo de madre aquí tenéis que tener cuidado en estos saltitos que no se ven muy bien por cierto tenéis un temporizador cuando se os acaba ese tiempo veis que son 25 segundos, 24 una cuenta regresiva de 45 segundos y estáis dentro de ese buffo os va quitando vida o sea que tenéis cuidado con eso ahora aquí tenemos que tener cuidado veis tenemos unas trampitas pero si la pasáis a la primera sin problema ahí no tenéis mayor inconveniente y ahora seguiríamos hacia adelante que es hacia ese... bueno pues por ahí ya estando aquí en segunda fase en la segunda parte bueno veis que nuestro cometido es pasar por esa puerta y hay tres rombitos bien pues veis que aquí ahora cuando matemos a estos veis que vamos a tener un buffo diferente que el otro era blanco y en este caso es amarillo bueno pues tenemos tres entradas igual que antes y tenemos que pasar por ese buffo por ese... bueno pues por ese camino que está infectado con eso y veis que tenemos unos pollos pues en cada uno de esos lados pues tenemos esos pollitos entonces si matamos al del centro o al de derecha o a la izquierda vamos a tener lo que hacer ya veis que con el aviento del dragón pues se hace la verdad que súper fácil porque te pones a cubierto y entre esos tres están también interconectados hay pasillos internos cuidado que os caéis ya lo veréis una vez que lo matamos bueno pues lo que tenemos que hacer es activar esta torre de ahí veis y como os comentaba si se os termina el buffo os vais perdiendo salud por eso desde aquí es muy fácil matar a ese pollo sin que os tengáis que exponer mucho de todas formas ahora al final del vídeo pondré la configuración que utilicé en las primeras como en esta segunda fase en esta segunda y en la tercera porque al final vi que era lo que mejor funcionaba bueno pues aquí lo que tenemos que hacer es matar a los tres pollos veis que aquí tenemos el otro hacemos exactamente lo mismo siempre que tengamos regalo de la madre podemos hacerle daño al pollo y a los enemigos claro bueno a los enemigos da igual que lo tengamos o que no pero al pollo marcado con eso seguro aquí bueno pues podéis utilizar tanto el aliento del dragón como el galahor también va muy bien o la super que también va muy bien en fin ya es cuestión de que utilicéis los métodos que vosotros queráis para acabar con los enemigos lo más rápido y fácil posible veis activamos la segunda y ya activamos la tercera activaríamos ahora la tercera para pasar a la siguiente fase y aquí terminaríamos con el tercer pollo el guardián el custodio de esa de esa llave o de esa placa que tenemos que activar de esa cerradura y una vez que cogemos lo matamos bueno pues activamos esa llavecita para seguir al siguiente nivel veis que ya el camino hacia el mecanismo de transporte se ha cortado vale perfecto bueno pues cuando llegamos al final que es lo que tenemos pues aquí antes de la entrada tenemos que lidiar con estos dos enemigos con un pollete que lo tenemos ahí que viene ahí como un tigre como un león para nosotros y un vex mini jefe vex que desde aquí de esta zona veis que se hace bastante fácil con un disparo de con un explorador o con un francotirador el aliento del dragón va genial tu super desde aquí se puede hacer sin problema ahí veis que se hace bastante fácil y una vez que matamos a todos esos enemigos pues entonces ya si se nos abriría el paso para pues para pasar a la siguiente fase ya os digo es bastante facilito desde ahí estáis cubiertos cuidado con esos francotiradores que hay arriba que si los matáis la verdad que no os dan problema pasaríamos ya por aquí por el ojito y al siguiente a la siguiente al siguiente escenario que aquí bueno aquí tenemos unos saltitos que os voy a poner los trozos no los voy a voy a recortar lo menos posible para que veáis como se pasa todo esto porque bueno al principio bueno pues veis que tenemos que tener un poquito más de cuidado porque no sabía si había trampa y por eso iba mirando por todo sitio esperamos que este se suba y nos pasamos deslizándonos nos quedamos aquí tendríamos que ir allí enfrente donde está esa lucecita aquí estoy buscando algo porque no me fío ya de Bungie a esa lucecita ahí es donde tenemos que ir cuidado no saltéis muy alto porque os podéis dar con el techo seguimos hacia delante veis esa barrita que está subiendo y bajando bueno pues tenéis que saltar cuando esté abajo porque si no os dais con la cabeza y se os corta el salto tenéis que llegar ahí arriba bueno en este caso como era cazador pues la verdad es que saltas desde el aire y es más fácil pero si ella va a titán o hechicero fijaros que se mueve de arriba abajo pues cuidado con eso aquí otro aquí también os empuja bueno pues tenéis que ir allí enfrente donde voy a saltar ahora allí enfrente esperamos ahí bo delante y aquí saltamos y luego tenemos que rodear un poquito a la derecha hasta ahí hasta ese punto lo mismo aquí estaba esperando y digo se cerrará eso una vez que pase no se cerrará bueno no se cerraba aún así no me fiaba y digo lo paso rápido por si acaso aquí tenemos otra placa que se está deslizando y aquí os aconsejo que os pongáis una espada porque tenéis que llegar allí una vez que se hace el mecanismo se abre ahí es cuando saltamos y tenemos que saltar ahora hasta allí enfrente esperamos que se eche para atrás saltamos y vamos hacia aquí ahora rodeamos la cornisa y aquí a la derecha ahí tendríamos la salida vale aquí ya no hay ninguna trampa yo pensaba lo mismo si baja el techo o algo pero no ya no hay ninguna trampa ya es nada más que saltar allí al final a esa escalera y salir hasta el siguiente nivel aquí ahora cuando lleguemos aquí aparecerán un montón de enemigos vex pero bueno los derrotáis si queréis si no podéis pasar invisible o no hacerle caso lo que vosotros queráis pero podéis pasar de esos enemigos si queréis y ir hacia adelante que es por ahí este camino que estáis viendo todo el resto y ahora por ahí adelante aquí estoy buscando cositas por ahí adelante y llegaríamos hasta esta zona ahí donde tenemos que terminar esta es donde nosotros estamos buscando nuestro destino y ahora bueno seguimos saltando por aquí ya los saltos no tienen no tienen mecanismos que no hagan caernos ni se rompa nada lo único es que parece que aquí no hay camino pero sí está por aquí abajo como veis y una vez que llegamos allí al final allí a esa plataformita tenéis que tener cuidado que aparecen un montón de poseídos con escudos y os tiran esas bolitas aparte de los francotiradores poseídos que también hacen bastante daño aquí os pongo un ejemplo de lo que tenéis ahí de lo que os vais a encontrar un montón de poseídos cabal con escudo eléctrico para que tengáis una orientación los matamos acabamos con todos ellos porque la verdad que son bastante incómodos y llegamos hasta aquí y ahora bueno pues vamos al siguiente enfrentamiento aquí en esta zona tenemos como dos niveles tenemos uno aquí a la derecha y otro a la izquierda y vamos a utilizar la combinación de los dos bufos el del padre y el de la madre y os explico por qué vamos a tener diferentes puertas y en esas puertas nos van a marcar por donde tenemos que pasar para poder ahí tenemos la puerta principal donde tenemos que romper los símbolos entonces tenemos que buscar el 8 luego el pez y luego el otro símbolo bueno pues ahí tenemos el pajarito ahí tenemos el pez veis que por aquí no podemos pasar hasta que no cojamos y rompamos los sellos bueno pues entonces cogemos el bufo del padre para poder matar a esos poseídos o mejor dicho para poder matar a esos enemigos custodios de las llaves vamos a tener uno en diferentes zonas veis que tenéis aquí tenéis el 8 que es un poseído que está aquí en esta zona ahí lo veis el siguiente que está por la puerta de la derecha veis que tenemos aquí el bufo de la madre también y cuando se junta tenemos coronación por dragones que es la combinación de los dos bufos ahí veis ese efecto que tenemos en pantalla blanco y amarillo y ahí podríamos entrar tanto por una puerta como saber qué enemigo tenemos que matar y en qué orden y ya nada más que sería pues matar a esos enemigos en el orden correcto como hemos visto pues en este caso el primero tendríamos que matar a este poseído cabal entonces desde aquí desde esta zona de aquí abajo veis que los poseídos no vienen hacia aquí se quedan arriba y es muy fácil de matar el siguiente pues tenemos que ir a por el pescaíllo cogemos nuestro bufo tenemos que ir a por el pescaíllo cogemos el bufo tenemos los dos a la vez así vemos donde tenemos que entrar os lo pongo para que veáis lo que os vais a encontrar dentro aquí por supuesto tenéis que tener el bufo naranja el bufo de la madre para que no os quite vida y ahí tenemos al poseído entonces lo que hacemos pues nada es tirarle nuestra super el aliento del dragón y como el aliento del dragón va haciendo daño con el tiempo pues si os dais cuenta ahora lo que hago es me salgo hacia afuera y ya tenemos matado al enemigo ahí me aparece que ya ha sido derrotado nos vamos al siguiente a la parte de la derecha y os pongo lo mismo para que veáis a lo que os vais a enfrentar tenemos una bruja con un montón de poseídos y ahí tiene ahí está nuestro cabal poseído le hacemos lo mismo le tiramos el aliento del dragón que le hace daño con el tiempo tenemos restauración esta build no os preocupéis que ahora al final del vídeo la voy a poner la build del cazador de todas formas si tenéis que hacer esta aventura si todavía no la habéis hecho si tenéis que hacerla para sacar todo lo que necesitéis dejádmelo en los comentarios porque vamos a estar haciendo directos tanto ayudando a guardianes a hacer en el caso gran maestro como hacer esta misión bueno pues una vez que matamos a los tres ya se abre la puerta y ahí tenemos al jefe ponemos nuestra banderita que nos hace falta y hacemos lo mismo lo pongo para que veáis a lo que nos enfrentamos aquí tenemos que tener siempre primero los dos bufos primero el de la madre para poder entrar y el otro para poder hacerle daño porque se le crea una cúpula una burbujita blanca y no nos deja hacerle daño estos cabal estos poseídos cabal están nada más que para entorpecer no hace falta que los matéis entonces tenemos que tener la combinación de los dos bufos para poder hacerle daño a la hidra aún así ya sabéis que a la hidra estas hidras siempre tienen un escudo que va rotando alrededor veis que tiene ese bufo en lo alto de ella en lo alto de esa hidra aparece ese bufo bueno pues aparecen un montón de arpías aparecen aparte de estos cabal con escudo poseído van a aparecer también unos poseídos los pequeñitos los que hacen que le den inmunidad a los enemigos bueno os podéis ir cubriendo ya veis los sitios más o menos donde os podéis ir cubriendo pero no os preocupéis que os voy a poner la build del cazador que es muy fácil de hacer se puede hacer muy sencillo la verdad es que lo hice sin mayor preocupación ahí cuando tenéis un poquito bueno pues nos hacemos invisibles con nuestro cuerpo con una armadura excepcional que ahora os pondré el vídeo de cómo equiparnos esa de todas formas tenéis build en el canal de la subclase solar que llevo equipada solamente sería cambiar una pieza de armadura un casco para ser exacto y en esta zona bueno pues lo único que tenemos que hacer es coger dando vueltas y cogiendo esos buffos así no tenemos problemas matamos a esos enemigos chiquititos y le hacemos daño a la hidra en cuanto podamos tenemos la super pues también se la tiramos todo lo que podamos hacerle siempre será bienvenido veis que le hace bastante daño y esos poseídos que le dan el escudo también nada es lo mismo ir rotando y tener siempre un poquito pues de cuidado a la hora de hacer toda esta rotación bueno ya estamos terminando con la hidra le tiramos la super la matamos y ya tendríamos bueno ya desaparecen todos los enemigos veis ya desaparecen todos y se nos abre la puerta donde vamos a recoger nuestra recompensa incluido el arco porque también nos va a dar un borde rojo ahí tenemos ya el huevito de Ajankara de Riven de la progenie de Riven le damos a interactuar ya se va el huevito y nos da los triunfos y los logros y todo eso bueno pues como lo prometido a deuda venga vamos a por esa build bien y vamos a ver que es lo que llevamos de su clase de armas de toda la equipación que llevamos bueno ya va un explorador el jurado ahorcado con temblores cinéticos me parece una barbaridad señal dispersión con ráfaga controlada muy bueno la primera combinación bueno esta es para el segundo y el tercer jefe abetimiento de acacia y el jurado ahorcado con temblores cinéticos que hacen mucho daño este con incandescente y luego en la primera parte ya mi herramienta Calus que podía perfectamente ir con esta configuración que veis todos los encuentros y por supuesto aliento del dragón que como lo combinábamos pues con la subclase solar con la lluvia de cuchilla y luego aquí en habilidades la evasión para tener la cuchilla el cuchillo que calcina la granada de curación para tener curación luego en los fragmentos aquí veis todo lo que tenemos en los fragmentos que era para potenciar principalmente la radiancia y la restauración principalmente sobre todo para sacarle más partido a la radiancia y la restauración con armas solares o sea que esta combinación tenéis un vídeo donde lo explico paso por paso toda esta build en el canal y luego por supuesto si ves que vas muy apurado y con el almete del asesino te haces invisible y la verdad es que es una chetada porque haces bajas cuerpo a cuerpo cargada o remates pues te vuelves invisible y recuperas salud es una locura lo bien que va y si vas sobrado de supervivencia pues yo te aconsejo que te pongas los fragmentos de galanor que es bueno una armadura con la que recogen la super super rápido con la modificación con el lo que le han hecho ha sido con el rebote que le han hecho ha sido una locura y aquí te dejo todos los modificadores y el artefacto oye ahora ya si me despido te dejo con el vídeo de riven y disfrútalo guardián nos vemos muy pronto hasta luego antaño los ajampara nos movíamos a nuestro antojo así conocí a Taranis él la diferencia del resto de mí velaba por quienes le pedían un deseo quienes pactaban con él estaban a salvo debió de costarle su moderación me producía curiosidad a su vez él se preocupó por mi arte mi mundo onírico y mi baile con la reina juntos los convertimos en el vaivén de las olas con su ayuda vislumbre un mundo desprovisto del incesante ciclo de pactos y alimento de paz Taranis me invitó a su guarida un lugar donde no podrían encontrarnos en la ontología del jardín negro el placer de transformar el deseo en dolor desapareció brevemente hicimos sucesores juntos construimos secretos juntos luego vino la gran caza de los Sajamkara la reina me arrebató mi libertad bajo el pretexto de protegerme me alejaron de Taranis para siempre pero aún podíamos susurrarnos en el espacio que nos separaba hasta que cierto rey me hizo una propuesta que no pude rechazar me convertí en rey y en dragón hablaba con su voz y Taranis lo sabía así que en contra de lo establecido hizo realidad su deseo a cambio es su propia existencia los huevos estarían a salvo hasta que apareciese alguien capaz de protegerlos alguien como tú su custodia de deseos su custodia de deseos y salvo d ¡Gracias!